Las proyecciones realizadas por los epidemiólogos de la Administración Departamental indican que el sistema de salud estaría bajo presión hasta el 12 de mayo y los números de fallecidos continuarían por encima de las 100 personas diarias durante los próximos seis días. Todavía no observamos reducción de los casos atribuible a la medida restrictiva del 4-3 que como ustedes saben empezó a regir el fin de semana del 8, 9, 10, 11 de abril. Esperamos que la próxima semana se observe ya la reducción y que esa reducción sea más significativa. La reducción que hoy observamos no es suficiente y no es suficiente porque reportar 3.500 casos diarios como se han venido reportando esta semana todavía va a seguir generando mucha presión sobre el sistema de salud y sobre el sistema hospitalario. A este panorama se suma que cada vez nos acercamos al límite de habilitación de UCI. Estamos llegando a unos límites en los que es casi imposible crecer más camas. Nos están llegando 30 ventiladores más del gobierno nacional. Esperamos con esto llegar a unas 1.485, 1.490 camas, pero ya vemos que de ahí para arriba va a ser muy difícil crecimiento adicional. El mandatario destacó que durante abril se ha presentado una disminución en el promedio de movilidad en comparación con el mes pasado. Nosotros pasamos de un promedio de movilidad en marzo del 88.4% a una movilidad promedio en abril con las medidas restrictivas del 66-67%. Quisiéramos que la movilidad esté por debajo del 65%. Todavía se evidencian casos de contagio presentados en los días previos a Semana Santa y a la adopción de las medidas.